Oh, oh, oh no, te estás enamorando, no, no Sé que comentan el modo en que te miro No saben lo que siento, instinto verdadero Sé que no entienden que yo por ti suspiro Casi estoy muriendo, intenso sentimiento No, que no me pidan alejarme, para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Este es mi amor valiente, diciendo que te amo Mirándote de frente, totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende, que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo contarlo Dime si tú también, dime si tú también Oh, 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 oh Es demasiado tarde, no hay forma que deje de amarte Este es mi amor gallente, diciendo que te amo Mirándote de frente, totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende, que mire hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también, dime si tú también Te estás enamorando Confiesalo, tengo que saber si tu amor va a corresponder Este corazón que empieza a enloquecer y mi razón Te grita que el día a día contra el viento y la navea Acapa y espada si tú me lo pidieras Contra el mundo, si así tú lo quisieras Y si no basta que vaya de Dios y lo vea Confiesalo, tengo que saber si tu amor va a corresponder Este corazón que empieza a enloquecer y mi razón Te grita que el día a día contra el viento y la navea Acapa y espada si tú me lo pidieras Contra el mundo, si así tú lo quisieras Y si no basta que vaya de Dios y lo vea Este es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente, totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende, que mire hacia otro lado Es demasiado fuerte y ya no sé cómo juntarlo Dime si tú también Dime si tú también Te estás enamorando